Mirad, 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 gente, Hilaoi a P, eh, se viene, se viene a P, ala, se viene a P, buenas tardes, ala, perfecto, Hilaoi a P Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, esta vez vamos con el rework de Hilaoi, amigos míos, y diréis Pero que, 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 que diantres dices, queridos, como que rework de Hilaoi, que está pasando, explícamelo Amigos míos, ahora Hilaoi se puede buildear a P, ya lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo he dicho Cada uno que lo coja como quiera, y diréis, pero, pero, a ver, vamos, queridos, justifica tu respuesta, explain to me ¿Cómo? ¿Cómo que se puede? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, amigos míos, los tentáculos ahora escalan tanto por daño físico como daño mágico Con lo cual, efectivamente, nos podemos llegar a hacer una, una Hilaoi a P, ¿vale? Básicamente, que es lo que os vengo a mostrar Porque tiene unas sinergias muy de puta madre, con lo que vendrían siendo los ítems, ¿vale? Nos vamos a hacer de primeras un Sable Pistola, porque funciona extremadamente bien O sea, bueno, vais a flipar, ¿vale? El daño que tienes con los tentáculos, tío, si escalas con AP, es brutal Así que nuestra principal labor vendría siendo farmear muy bien Porque, como ya sabéis, pues, esto es una build Es una build, pues, obviamente, somos de poder de habilidad, ¿no? Y el AP, pues, ha de escalar, amigos míos Así que vayamos con un poquito de calma y de sabrosura Nos vamos a hacer de primeras, como ya he dicho El Sable de Aguas, o sea, el Sable Pistola Hextex, perdón ¿Por qué? Porque principalmente lo que ocurre, amigos míos Es que vamos a tener daño híbrido Tanto AP como AD, ¿vale? Y eso nos va a beneficiar un montonazo Y además nos vamos a poder sanar de tanto el daño individual Como el daño, el daño de área Que podamos hacer Así que eso estaría súper bien Y además, adicionalmente, tendríamos una activa, ¿vale? La activa que está bastante, bastante de puta madre Entonces tenemos que... Coño, o sea, tenemos que intentar abusar De las cosas que tenemos buenas en la vida, ¿vale? Entonces, esta sería una de ellas Vamos a, por supuesto, intentar meterle muchos latigazos a nuestro oponente, ¿vale? Por supuestísimo Pero bueno, básicamente ese pistoletazo que le vamos a meter con el Sable Pistola Va a hacer bastante daño y además va a ralentizar ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si ralentiza, chicos Tened en cuenta que nuestra R va a tener una muy buena sinergia con estos ítems, ¿vale? Tened en cuenta que nos vamos a hacer una build Con la cual vamos a poder ralentizar a enemigos, ¿vale? Nos vamos a hacer el Relay Nos vamos a hacer el Sable Pistola, como he dicho Así que eso funciona, que flipas, ¿vale? O sea, funciona súper, súper bien Y son cosas que os quiero mostrar en esta partida Como ahora, haciéndote AP Vas a poder reventar las cabezas a todos los enemigos O sea, es bastante, bastante gracioso Eso es un cachondito muy, muy sano Así que, bueno Nos vamos a callar un mes Y le vamos a estampar la cabeza al bono de Vergard Cuidado A ver, amigo mío Creo que estás flipando Muy fuerte, ¿vale? Creo que estás flipando A lot Ok, perfecto ¿Cómo se nota que venimos de Zumba, eh? Amigos míos ¿Cómo se nota que venimos de Zumba? Y que podemos esquivar aquí De puta madre Ok, venga Vamos a intentar enchufar esto ¿Cómo que no? Disculpa Disculpa Eh... Vergard Como dice usted Ok, buenas tardes Hasta luego, Lucas Madre mía, eh El lío de Montepío Buenas tardes, por favor ¿Podría usted dejarme? Me interesaría bastante que me dejase usted en paz Eh... Buenas tardes No pasa nada O sea, todos cometemos errores en la vida Vale, pues parece ser que... Eh... Hola Madre mía, tú Que tienen tres... Que tienen tres junglers Bueno Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie ¿Vale? Cada uno Eh... Haga en su vida lo que buenamente quiera Y pueda, ¿vale? Ok, perfecto Fijaos cómo vamos esquivando, eh, gente Poquito a poquito Lo que tenemos que hacer es estar farmeando en la medida de lo posible Así que no nos preocupemos Vayamos con la calma, con tranquilidad Y con buenos alimentos Que iremos bastante, bastante mejor ¿De acuerdo? Vamos a colocar un guard Por si a lo mejor decide el bueno de... De Boliviar Pues intentar venir a gankearnos ¿De acuerdo? Nos vamos a maxear la Q Porque, eh... Tened en cuenta que la Q Vendría siendo un latigazo Con lo cual es la pasiva Lo que pasa es que nosotros, pues decidimos A dónde queremos que vaya el latigazo ¿De acuerdo? Con la Q Entonces, lo que vamos a hacer es maxearnos la Q Y por supuesto nos vamos a hacer AP Vamos a intentar echar un cable por aquí A ver si podemos, eh... Pues matar al bono de Boliviar Sería un detalle, la verdad El poder estallarle la vida Estallarle el pechazo Uy, venga, perfecto Ok, sin ningún tipo de problema Venga, soy usted para acá, amigo tejón Ok, perfecto Al menos ya la asistencia la tenemos ¿Vale? Lo que es la assist Asistencia tenemos Muy bien Perfecto De momento ha salido súper, súper genial Nos vamos a hacer el sable pistola Como he dicho, ¿vale chicos? Nos vamos a hacer el... Ostia, perdón Que es que, claro, lo tengo en inglés, amigos míos Y como para buscar algo en español GL en la vida Venga, pillamos aquí un poquito de objetillos Ok, perfecto Sin ningún tipo de problema Estamos en el servidor de pruebas, ¿vale? Por eso hay un ligero... Bueno, un ligero lag Por lo menos para mí es notorio Fijaos el daño que tenemos ya tan solo con este objeto, ¿vale? O sea, con este objeto de AP Ya tenemos un muy, muy buen daño Lo bueno que nos estamos enfrentando una persona La cual no está trolleando ¿Vale? Entonces eso mola muchísimo Eso mola una barbaridad Pero bueno, principalmente lo que buscamos aquí Es mostrar lo que vendría siendo el rework de Ilaoi ¿Vale? Que prácticamente todos podáis ver Cuál es la magia, ¿no? Ahora mismo de Ilaoi a AP Y el por qué cojones ocurren este tipo de historia ¿Vale? El por qué de repente Pues Ilaoi va a estar bastante, bastante maja Yendo de poder de habilidad Que como digo Tenemos un potencial bastante divertido Así que me gusta O sea, a mí me gustar Me gustar bastante Nos estamos enfrentando a un personaje El cual tiene mucho rango, lamentablemente Con lo cual, pues Nos va a estar pokeando bastante Pero Uh, como le enganchemos Mamasita, gente Como le enganchemos Le abrimos los grifos Vamos a intentar farmearnos Estas frutitas del bosque Parece ser que Boliviar está por estos lares Pero bueno, realmente No va a poder hacer gran cosa aquí al respecto Le podemos hacer aquí el lío de Montepío Venga, placa Ok, perfecto Y ya estaría Kill Secure Vale, lo que vendría siendo aquí Una aseguración de kill asegurada Perfecto Bastante bien Fijaos que portamos muchísimo daño Con los latigazos, gente O sea, parece que no Pero Entre broma y broma La katanga soma, ¿sabes? O sea, eso es una realidad Eso es así Ok, nos vamos Bueno Nos enchufa la W Uy, la Q también Es usted diabólico, amigo mío Es usted travieso Vale, si podemos Le enchufamos la Q nuevamente Uh, bueno No pasa nada, como digo Tiene mucho rango Entonces es normal Que por supuesto Nuestro enemigo vaya a estar abusando De su rango, ¿vale? De tirando habilidades Y demás historias Pero, pero Lo que no sabe es que se está quedando Sin mana con tanto spam Cosa que nosotros De momento no Así que Diría que tenemos Cierta ventaja al respecto Podemos pulsear Mucho más rápido que él No tiene mana Para meternos un combo De one shot Así que Sin ningún tipo de problema Nosotros continuamos Venga Ok, perfecto Venga, te la llevas puesta Ok, vale Una R Muy bien tirada Vale, ok, perfecto A ver, amigo mío Oh, no me lo puedo creer Tío Qué rabia Espero poder escapar de aquí Sinceramente Aunque no tiene mucha pinta De que vaya a poder huir Joder Pero, ¿y esto es mi cumple? ¿Hola? Madre de Dios del amor hermoso Menudo cumpleaños Tú, la que me ha caído La que me acaba de caer Tú Me han venido tres personas Al top ahí Bueno, bueno, bueno Me han hecho el lío de Montepío, caballeros Me han hecho la liada máxime La liada máxima A ver Esto Esto realmente No podemos defenderlo, ¿vale? Es una Es evidente que han pillado el azul Tened en cuenta que tienen Smite, Smite Y tienen otro Smite Que por supuesto No lo tiene Akali Pero bueno Yo qué sé Están trolleando Da igual, ¿vale? Pero, ¿habéis podido observar El daño que tiene esta mierda, gente? Tan solo con los latigazos, chicos Imaginad cuando nos hagamos Un Neko de Luden Un Rillay Esto va a ser un puto meme Como digo La partida tiene que avanzar Porque es poder de habilidad El poder de habilidad Siempre se ha caracterizado En los personajes Los cuales son de Leite ¿De acuerdo? Por ejemplo Veigar es de Leite ¿Vale? Puro y duro ¿Vale? O sea El AP es siempre de escalar ¿Vale? O sea Es de una escalada Muy rica Y muy sabrosa ¿Vale? Así que tenemos que armarnos De paciencia Y estar aquí Pues de chill un poquito ¿Vale? Lo bueno de esto Es que Hilaoi Tiene un spam brutal ¿Vale? Entonces Estás consumiendo muchísimo Muchísimo mana Pero al hacernos Un eco de Luden ¿Qué ocurre? El eco de Luden Chicos El eco de Luden Es un ítem El cual nos otorga Una cantidad Bastante tocha De mana ¿Vale? Muchísimo Y claro Hilaoi De por sí Sus habilidades No es que cuesten Mucho mana ¿Vale? Pero es que Como tienes un enfriamiento Tan tan reducido Y tan bajo Lo que ocurre Es que te vas a acabar Quedando sin mana Porque es que No paras de spamear ¿Vale? Francamente Entonces son cosas Que tenemos que tener Pues más o menos en cuenta Vamos a intentar Enchufarlas O lo que buenamente podamos Por supuesto Si no es posible Pues un lucky Gente Hay veces en la vida Que no se puede tener Todo ¿Vale? Ok Como vamos con la gente El problema es que No tenemos una capacidad De reacción Tan tan inmediata ¿Vale? Con lo cual pues Hombre Somos más propensos A que nos acierten cosas Desde luego Pero bueno No pasa nada Nos las podemos ir ingeniando Poco a poco Tenemos al bono de Kane Por aquí Eso no me ha dado Pero bueno Da igual Cosas que pasan en la vida A ver Kane machote Yo creo que podemos darle Sinceramente Bueno Tiene pinta de que Kane No va a querer hacer Nada O a lo mejor sí Bueno yo creo que va a pusear Ahora mismo el bono de Bergar A por Bergar amigo mío A por Bergar Venga Ok perfecto Ajá Sí Cuéntame Cuéntame otra Vale Pues ya estaría No me voy a gastar el flash Porque sería una Una tontería Por nuestra parte O sea realmente Con que se muera Bergar Pues ya estaría ¿Vale? O sea nos deja aquí Aquí vía libre Y fuera Y felices pascuas Y prosperan navidades Venga perfecto Ok súper bien Llevamos un farmeo Medianamente Bueno podría ser un poquitito mejor Pero bueno Como digo no pasa absolutamente nada Venga perfecto Ok colocamos esto Por estos lares Voy a tirar lo W aquí Uy no he llegado con el Con el tentaculito Pero bueno no pasa nada Utilizamos la Q Perfecto Y vamos a meter aquí El último golpe A este minion Ahora sí Vámonos para base Me gustaría hacerme el sable pistola Pero bueno realmente Tampoco es tan tan necesario ¿Vale? Tenerlo ya O sea tan solo con tener el Lo que es el El sable este También funciona muy muy bien ¿Vale? Tened en cuenta que vamos a estar Ralentizando un montonazo ¿Vale? Un montón Un montón Entonces esto funciona Extremadamente bien Como digo Es para ir a late ¿Vale? Esto es una build Para específicamente Ir a late game Y luego así Pues demostrar El potencial que tiene esta build ¿Vale? La R la vamos a tirar Vamos a ralentizar con el relay Vamos a ralentizar con el sable pistola O sea va a ser un puto meme ¿Vale? Más encima Nosotros tiramos la E Cuando les dejamos el efecto De ralentización de la E La katanga ha llegado a la ciudad Gente Así os lo digo La katanga ha llegado A ver por favor ¿Eh? Vergar Amigo mío A ver si me voy a A ver si me voy a tener que cabrear Vaya parece ser Que buscas mambo Que buscas guerra Eres de esos Eres de esos Ok no pasa nada No pasa nada Ahora vamos a acabar con la vida de Vergar Vergar amigo mío Vergar Muchacho No puedes No puedes hacer este tipo de cosas Ok perfecto Le van a salir unos cuantos latigazos Si hubiésemos tenido el sable pistola Le habríamos matado Lamentablemente Pero bueno no pasa nada No he querido tirarle la R Porque considero que no habría salido Tan tan rentable ¿Vale? Desde luego No habría sido tan tan óptimo Pero bueno No pasa nada Como digo O sea le hemos dejado bastante bastante inutilizado Fijaos de que ya no tiene prácticamente vida Así que esto nos beneficia enormemente a nosotros ¿Vale? Si le enchufamos otra Q Pues lo más seguro es que Acabe Acabe muriendo Así que Tenemos bastantes Bastantes posibilidades de De triunfar aquí Ahora mismo ¿Vale? Venga vamos a colocar otro tentaculito por aquí A ver si podemos Perfecto Sin ningún tipo de problema Adelante Venga A pusear todo esto W Placa Perfecto Bastante bien De momento estamos reinando en la top lane Cosa que me gusta bastante O sea está súper bien Cuidado Porque lo más probable es que nos intenten venir Los enemigos Los desgraciados Ya han venido unas cuantas veces Y lo más seguro es que los desgraciados estos Vuelvan a venir otra vez Porque esta gente hace este tipo de cosas ¿Vale? Creo que va a morir Bergar Efectivamente Bergar va a morir F Bergar F en los comentarios F Bergar Un lucky Voy para allá Voy a echar un cable por estos lares Uh Tejoncín Tejoncín Malandrín Hostia Cuidado No Madre de dios Aquí hay más tensión que en la guerra Gente O sea Uh Uh Mamasita Tío Mamasita Así que que lindo Pero que hace el otro Ven aquí Desgraciado Ven aquí desgraciado Te voy a explicar yo la vida Vale Uno menos En la city Uno menos en la city Ok perfecto Venga Buenas tardes Hasta luego Mari Carmen Mari Carmen Mari Carmen Buenas tardes Buenas tardes Venga Chao pescado Hasta luego Perfecto Nos vamos Nos vamos Venga hasta luego Tenemos ahora el sable pistola Ahora se vienen curvas eh Ahora se viene mambo Se viene mambo del bueno gente Se vino pepino Venga Utilizamos aquí el teleport Uy Uy como no va que es Uy como no va que es Pobre de ti Pobre de ti Ven aquí Te avise Te avise Te avise Te he avisado Hostia no me lo puedo creer eh No me lo puedo creer Hostia Al menos tenemos a Zilean Aunque no tiene No tiene la R Cuidado eh amigo mío Cuidado Cuidado Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre Uy Menos mal Menos mal Vale Lamentable Un poquito sad Que haya tenido justo el El Relojito Pero bueno no pasa nada Con el sable pistola Veis lo que nos sanamos chicos Lo que os decía De las sanaciones Está bastante bastante OP El tema de las sanaciones Con el sable pistola Vamos a tener ahí un poquito Más de aguanta adicional Que realmente Me gusta Me mola Ok Venga Ok Utilízala eh Sin problema A ver vergar Amigo mío Cuantas veces te he dicho que no Que no puede ser lo nuestro tío Que por mucho que tú me intentes Reventar el pecho No Mi corazón jamás será tuyo tío Mi corazón jamás será tuyo Ok Le arrancamos el culo Cual percebe de poco pelo Y ya estaría Ala Y encima nos quedamos la kill Ahí estaría Perfecto Súper bien Vamos a intentar llevarnos esta torreta De momento estamos consiguiendo Un montonazo de kills Así que Por mi perfecto A ver Katelyn amiga mía Buenas tardes La vida La vida en ocasiones es dura La vida en ocasiones Es así Vale Perfecto Adelante Tiramos la Q Para poder pusear Fijaos en el En el robo de vida que tenemos Tanto con habilidades Como en objetivos individuales Chicos Con el sable y pistola Está muy pero que muy muy bien Ahora nos vamos a hacer El eco de Luden De acuerdo Y luego nos haremos el relay En cuanto tengamos esos tres objetos Vais a ver que somos literalmente imparables Literalmente imparables Va a ser un puto cachondeo Gente O sea Cuando veáis unas hila Unas hila hoy De esas maneras vais a decir Rito pare la vida Que me bajo ahora mismo ¿Sabes? Porque esto es Vomitivo Gente Vomitivo O sea es que no tiene otra palabra Más que vomitivo Vamos a hacernos el Luden Como había dicho El Luden A ver Así perfecto El Luden Lo que nos va a otorgar Chicos Esto que realmente es la polla Pero es la pollísima Lo que nos va a otorgar Es muchísimo maná Como podéis ver ¿Vale? O sea van a ser 600 de maná Nos va a otorgar 20 en total De reducción de enfriamiento Mucho poder de habilidad Que para la pasiva va a estar brutal ¿Vale? Va a estar muy muy brutal Y además tendremos la pasiva De que cuando hagamos daño Con una habilidad A la Q W Lo que sea Vamos a Estallar al enemigo Y va a hacer daño a nadie Cosa que está bastante bien Para poder pusear ¿Vale? O sea para poder pusear O hacer daño adicional Daño extra Está súper súper bien Me habría molado Haber venido para el medio Pero bueno Realmente ahora Podemos pillar el heraldo Con total tranquilidad ¿Vale? O incluso podemos Intentar socorrer Al bueno de Cilean O a lo mejor no ¿Vale? Quizás No tenga que ser socorrido ¿Vale? Por nadie Hola Hola amigo mío Buenas tardes ¿Tiene usted ganas De hablar con nuestro señor Jesucristo? Disculpe caballero Creo que usted Tiene un pelín de lag Vale perfecto Le hemos enganchado aquí Le hemos enganchado el culete A ver amigo mío Ahora está corriendo usted demasiado ¿Eh? Bueno No me voy a flashear Porque tiene Porque tiene la evasiva Y demás historias Y entonces sería como un poquito Perder el flash Para nada ¿Vale? Entonces eso lo vamos a dejar Pues un poquito Un poquito aparcado Parece ser que Kane Está bastante balanceado Como podemos observar O sea Kane es un personaje Balanced ¿Vale? Es un personaje que Que coño Tú lo ves y dices Eh tío Está balance ¿Sabes? Dices tío Dan Que guay Que entrañable ¿No? Está muy balanceado Como no guansotea a nadie ¿Vale? O sea no guansotea a prácticamente nadie Venga perfecto Ok Nos llevamos este último minion Bueno También llamado golem Y vamos a aprovechar A pusear todo esto Ala Una Q Impresionante ¿Verdad? Uno de los fuertes de Hila hoy Es que puedes Farmearte todo Con una Q Llegado el momento Y como habéis visto Es bastante pronto Con una Q Farmeas Y ya estaría ¿Vale? Y sería así de sencillo Así que perfecto De momento por nuestra parte Estamos haciendo Grandes cosas Fijaos en el daño Eh chicos Fijaos en el daño Ok Perfecto Pues ya estaría Venga Eh Mola Hila hoy a P ¿Eh gente? ¿Cómo mola Hila hoy a P? ¡Wow! ¿Eh? Hila hoy a P Está 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 correcta Buena Hila hoy Mucha Hila hoy Perfecto Y además tiramos torretas Medianamente bien ¿Eh? O sea Esto en cuanto tengamos el lich Si es que optamos por hacernoslo Va a funcionar todavía mejor Podemos colocar más tentáculos Aquí muchos tentáculos Perfecto Esto es Digamos Eh Es el paraíso ¿Vale? Es el paraíso De la gente que consume hentai ¿Vale? Básicamente Muy bien Perfecto Vamos para base Nos vamos a hacer el eco de Luden Fijaos en el daño que tenemos en los tentáculos gente Fijaos en el daño que tenemos Y el spam Y toda la mierda ¿Vale? O sea es brutal Nos vamos a terminar con las botas de Bueno las botas jones de la lucidez Principalmente porque así tendremos el 40% Y podremos spamear un poquito más Y ahora nos haremos el relay ¿De acuerdo? El relay funciona extremadamente bien gente Extremadamente bien Tened en cuenta eso Que vamos a ralentizar en área a todo el mundo Vamos a hacer tanques con el relay Porque tenemos vida Vamos a hacer mucho daño con los tentáculos O sea son todo vamos Son todo ganancias Más encima luego Nos haremos un estera O algo por el estilo ¿Vale? Entonces eso funciona súper súper bien Parece ser que aquí Madre mía tú Madre mía El bueno de Kayn este Basta los pecháceos amigos Basta los pechostes Ok Bueno Cosas que pasan ¿No? Amigos Suscribíos si no queréis que vaya un Kayn A vuestra puta casa ¿Sabes? Si no queréis que este en especial Vaya a vuestra casa El segador de culos Yo me suscribiría ¿Eh? Yo tendría un poquito de cuidado Venga perfecto Sin ningún tipo de problema Vamos a intentar hacernos con el control de esta torreta Colocamos un Watt Por si a lo mejor viniese alguien Nos han intentado hacer varios cumpleaños ¿Vale? Unos cuantos cumpleaños Nos han intentado meter En la top lane Pero le hemos dicho que no ¿Vale? O sea Esto perfecto Súper súper bien De momento De momento yo creo que nos hacemos con esto Efectivamente Y vamos a intentar llevarnos la última torreta De la bot lane ¿Vale? Para así empezar con las del nexo De momento les estamos puseando muy muy bien Cosa que está perfecto Eh Veamos por estos lares A ver si hay alguien Ok Me han intentado hacer el día de Montepío Mirad 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 gente Y la voy a P ¿Eh? Se viene Se viene a P Ala Se viene a P Buenas tardes Ala Perfecto Y la voy a P Y la voy a P O P Y la voy a P O P Ya estaría Increíble Eh ¿Qué? ¿Tú qué eh chaval? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Un poco de relax ¿Eh? Hostia tú que viene aquí Que viene aquí hasta nuestra puta madre Voy de camino ¿Eh? Voy de camino para allá ¿Con qué eres de esos eh? ¿Con qué eres de esos eh? ¿Con qué eres un sinvergüenza? Ven aquí hombre Ven aquí hombre Que te voy a explicar yo Las cosas como las hacemos Te voy a explicar yo Las cosas como las hacemos En esta casa Uff Venga Buenas tardes Eh Akali Puede usted venir Y ya estaría Bueno parece ser que El bueno de Por aquí podemos saltar No ya decía yo De aquí sé que sí De aquí sé que 100% Efectivamente Saltamos y sin ningún tipo de problema Me gustaría hacerme el azul Ahí perfecto Vale pensé que a lo mejor Kane pues querría Robarnos las esperanzas Parece ser que no Ha sido una buena persona Perfecto Bastante bastante bien Fijaos el daño que portamos Con el AP Gente O sea El rework Me parece que está Súper bien Tío Me parece que está Súper bien O sea El hecho de poder Hacerte AP Tío Te abre una cantidad De posibilidades Y builds Tío Que me parece Me parece que Es clave Es crucial O sea Me parece que está Súper bien O sea Me parece que está Súper bien Y además Le hace Le hace ser Bastante bastante divertida Tío Porque El hecho de Tío ¿Cuándo cojones habéis visto esto? ¿Sabes? Con ilabi Cuando habéis visto un eco de Luden ¿Qué cojones es esta mierda, gente? O sea ¿Qué cojones es esto? Esto no tiene puto sentido O sea Tú esto me lo dices Hace Yo qué sé Hace un mes Y te digo ¿Qué dices? ¿Cómo se va a poder hacer Y la OI AP? Tú Tú A ver Échame el aliento, amigo mío ¿Qué? ¿Qué has consumido? ¿Qué has consumido? Es que fijaos en el daño, gente Es que Dicen Bueno Y la OI AP No tiene daño con los autoataques Una polla con cebolla ¿Sabes? Una polla con cebolla Esto es un puto meme Así te lo digo Esto es un jodido meme Venga, perfecto Ok Continuamos puseando Sin ningún tipo de problema Last hit No vamos a hacer el relay Os voy a poder mostrar ahora El poderío del relay, amigos míos Que es que incluso Nos podríamos llegar a hacer El ítem este de cortarse Bueno, perdón De las ralentizaciones También podría funcionar un montón ¿Vale? Entonces, coño Son cosas que Que dices Tío, qué guay ¿No? Qué guapo, macho Qué guapo Mola un montón O sea, a mí personalmente Me divierte muchísimo Jugar Jugar y la OI de estas maneras Y claro, imagínate el sombrero ¿Sabes? Te da un daño con los Es que es un cachondeo ¿Vale? Ahora me voy a hacer el sombrero Desde luego Dios sabe que es así Si la partida dura lo suficiente Porque hemos estompeado un montón Si la partida dura lo suficiente Me voy a hacer un sombrero Pero es que es un puto meme Es que es un meme Fijaos las hostias que metemos En las torretas ¿Vale? O sea Limpiamos súper rápido Estamos spameando todo el rato Las Qs ¿Vale? Porque La gente Yo que sé Cosas que pasan Madre mía El king este ¿No? El king este viene aquí Con los pantalones Desabrochados El buen señor 21-2 Que va el papu Mamacita Cualquiera Cualquiera querría tener A ese d'Artagnan de los bosques ¿Sabes? En contra Cualquiera Mamá No tiene pinta de que la partida Vaya a durar lo suficiente Como para tener el El rabadón ¿Eh? Sinceramente Pero bueno Yo os animo a que probéis esto En cuanto salga en el servidor oficial Porque van a ser las risas Tío A ver Ok Y ya estaría ¿Y la hoy a P? O P Mamacita tío Mamacita Buenas tardes Buenas tardes Nos vemos en McDonald's Hasta luego Y la hoy A P Mamá Mamita tío Mamita El damaje El buen damaje Venga Aprovechamos aquí Metemos un poquito la puntita Yo creo que de un tentáculo Le reviento la vida Sinceramente Le reviento la vida Pero vamos Que me quedo más a gusto Que un arbusto Fijaos la ralentización ¿Eh gente? Imaginad con la R Chicos Con la R Esto ya O sea Eso yo no se lo deseo a nadie Eso no se lo deseo a nadie Le estoy aplastando la cabeza A la gente ¿Sabes? Ven aquí Ven aquí Madre mía Vaya hostiazo Que le hemos metido Con el sable pistola Madre mía Venga perfecto Ok Súper bien Allá va Kane El amante del mambo Uh Latigazo en el culo Casi 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 Latigazo Bueno Kane Amigo mío Placa En el culo Perfecto ¿Qué te pasa amigo mío? Hostia Eso ha sido lag ¿Eh gente? Os juro que eso ha sido lag No ha sido una intención mía Desde luego no ha sido intención mía Tú que lagazos Bueno es el PBE ¿Vale? O sea Estamos jugando 150 de ping Es normal ¿Vale? Que ocurran estas cosas Este tipo de incidencias Es normal Que ocurran Venga Ok Por favor Buenas tardes Venga perfecto Ok Poco daño Uh Y ya estaría Me encantaría escapar Pero es complicado ¿Vale? Tenemos ahí un trato que es complicado No vamos a hacer el sombrero Por supuesto O sea Bueno Rabadon Rabadon amigos Rabadon El bueno de Rabadon Rápido Rápido Sencillo para toda la familia No van a poder defenderlo Porque evidentemente Tenemos la ralentización De nuestro relay Tenemos el sablepistola Tenemos a Kayn O sea Vamos muy muy a tope ¿Veis lo que os digo? O sea Es literalmente imposible Que puedan hacer nada Nos íbamos a hacer el 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 Rabadon Tío Es que encima Nos podemos hacer también un Zonia Si es que es útil ¿Vale? Por si nos intentan hacer el bukake También funciona ¿Sabéis lo que os digo? Llevamos el farmeo prácticamente perfecto Vamos 9-2-4 Tío Habéis visto que en la top lane No hemos tenido ningún tipo de problema Para farmear Nos hemos estado sanando Un montonazo Con lo que vendría siendo El sablepistola Luego para guansotear a alguien Es la polla Porque lo que haces es Tú puedes hacer el combo de R-flash ¿De acuerdo? Entonces te flaseas Y justo cae la R Entonces ya Caen los tentáculos Y tú metes W ¿Vale? Para aproximarte al enemigo Y encima le metes el sablepistola Con lo cual Le ralentizas con el sablepistola Le ralentizas con el relay Más encima Le está cayendo un puto tentáculo En la cabeza Que está ralentizado Y por supuesto ralentizado No va a poder esquivar El daño del tentáculo Y hace literalmente El enemigo Así Literal Hace Y muerto ¿Sabes? Y F F en los comentarios Una fila de Fs ahí Brutal Madre mía Decidme que os parece Este reward de la AVI Porque a mí personalmente Me parece hiper Hiper entretenido Tío O sea Hiper hiper entretenido A ver Vamos a ver Vamos a ver Que creo que no nos hemos entendido bien Creo que no nos hemos entendido nada bien O sea A ver A ver Fijaos lo que os decía La ralentización Tío Llega la ralentización A la ciudad Y F Y F Mamasita Y nos podríamos haber pillado ya el rabadón Gente O sea Esto es un puto meme Pero bueno chicos Si os ha gustado el contenido Suscribiros para más Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios Que os parece el reward de la AVI Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!